¿Cómo va a ser ese futuro en el mundo del marketing, agencias, publicidad, ahora que la inteligencia artificial es casi de libre acceso para todo el mundo? No van a dejar de existir las agencias, ni los marketers, ni los diseñadores, no van a desaparecer. Pero sí va a haber una gran diferencia entre los que saben usar herramientas de inteligencia artificial y los que no. Y hagamos el símil con lo que pasaba antes en el diseño, por ejemplo, para hacer un aviso de prensa. O sea, tenías que cortar las letras y hacer el mock-up en papel y hacer la plancha para imprenta. Y después apareció Freehand, y después apareció Photoshop, y ahora está Canva. Todas estas herramientas, si no las estás usando, te estás quedando atrás porque los chicos que van a salir a la universidad van a venir con el chip puesto de que tienen que usar Meet Journey, que tienen que usar Chat TV, no lo van a pensar ni dos minutos. Y a diferencia de los que quizás estamos en la industria hoy día, y nos estamos rescarchando la cabeza diciendo, ¿y para qué voy a usar esto si yo ya sé hacer mi trabajo? No se trata de eso, se trata de cuánto más puedo disponer de tiempo para pensar en cosas importantes.